¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Me pegaron unos cuantos tiros, me asesinaron y me dejaron tirada en una cancha que habían hecho a las afueras de mi pueblo, con mucha gente. Estamos desde entonces esperando. Hola, estoy muerta. ¿Qué te llamas? Hace bastantes años me dieron a casa por mí, me llevaron a la encuerza y me asesinaron fuera de mi pueblo. Estoy enterrada con un montón de gente y todos estamos esperando. Hola, estoy muerta. Hace bastantes años vinieron a por mí, me cogieron a la fuerza, me obligaron a ir a la fuerza, me asesinaron y me torturaron también y me enterraron con mucha gente. Y nada, estamos esperando, estamos esperando. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Hola, ¿qué te llamas? Hola, soy muerta. Cuando llegué a la toda mi pueblo, yo me fui a la casa y me llevaron a la fuerza. Me pegaron un montón de tiros, me asesinaron y me enterraron con un montón de gente ahí, por ahí tirada en el monte. Y nada, todos nosotros estamos esperando. Estamos esperando por las 50. Hacía un poquito de tiempo, bastantes, que se vinieron y se llevaban a la fuerza. Me asesinaron y me asesinaron. Empezaron con un montón de gente, que estaba esperando, acumulando todo plan. Hola. Y tu entrelated, y dieron la comida, me llevaron a la puerta. Me asesinaron. Me asesinaron. Me Instagram que entropieron. Gracias. 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 Hola, estoy muy bien, ¿sabes? Desde hace un montón de años. Me vinieron a por mí, me llevaron a la fuerza, me torturaron y me mataron. Me asesinaron. Me enterraron con un montonazo de gente. Y nada, estamos aquí abajo, esperando, esperando, esperando. Pero, ¿qué estás esperando? Hola. Hace un montón de tiempo, me vinieron y me llevaron a la fuerza, sin derechos, legalmente. Me torturaron y me mataron. Ya me asesinaron. Y me enterraron con un montón de ventanas afuera. ¿De dónde vinieron? Y nada, estamos aquí todos, esperando, esperando aquí. Esperando, estamos esperando. Ahora estoy en fuerza. Estoy en fuerza. Vamos a empezar. Vamos a empezar, me ayudaron a la fuerza. Me torturaron. Me torturaron. Me torturaron, me torturaron, me torturaron. Me torturaron. Me torturaron. Me torturaron. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Me asesinaron y me llevaron a la fuerza! Y estoy, estoy esperando, estoy esperando a que vengan a por mí a sacarme de aquí ya de una vez. ¡Hola! Estoy muerta. Hace ya mucho tiempo que vinieron a por mí a casa. ¡Hola! Me torturaron, me asesinaron y me enterraron en una zanja que hay a las afueras de mi pueblo. ¡Hola! Estoy aquí con mucha gente y estamos, estamos esperando ya desde hace mucho tiempo. Estamos esperando que a nadie se le olvide que estamos aquí. ¡Hola! Estoy muerta. Estoy en una zanja a las afueras de mi pueblo porque me asesinaron hace ya mucho tiempo. Y estoy con mucha gente aquí abajo. Y desde entonces, desde lo que ocurrió desde hace tanto tiempo, estamos... ¡Estamos esperando! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 Gracias.